¿Qué tal mis amigos? ¿Cómo han estado? Voy a hablar algo muy importante. Quiero que me le pongan muchísima, muchísima atención. Porque ya es hora, o sea, soy de los pocos canales en realidad que da un número de teléfono incluso para debatir por WhatsApp. Soy de los pocos canales que me gusta bloquear o pues que YouTube me da permiso de bloquear el spam. El spam y mucha gente pues que son multicuentas. Además YouTube me los informa. Entonces estoy apoyado, tengo el poder, por decirlo así, de hacer los cambios que quiero hacer en el canal. Siempre hago una limpia, una limpia que la hago cada vez que llego a los mil suscriptores y que no lo hice desde los cuatro mil porque crecí. Muchachos, estoy muy agradecido por eso. Las personas que han confiado en el canal, ya somos nueve mil ochocientas personas suscritas a este canal, más del doble. Esto significa que, o sea, que me empecé a hablar de otros países de Latinoamérica, o sea que también empecé a ser más constante. Porque llegó un tiempo donde montaba un video cada semana o algo así y ustedes saben la constancia con la que he estado subiendo el contenido o la opinión. No sé, como lo quieran llamar. La razón de este video precisamente consta de una serie de cosas que he estado analizando en los videos y en un comentario público que hice a primeras horas del día de hoy. Es acerca de lo que he visto con respecto a dos países principalmente. Y bueno, vamos a hablar, vamos a hablar de todo un poquito. Vamos a hablar de todo un poquito. Primero, primero, puse el título del video así porque sé que si lo pongo de otra manera no me va a llegar. O sea, la verdad es que me parece curioso que los directos que he hecho no lleguen a superar la cantidad de vistas que tienen otros videos, no les interesa. O, de alguna u otra manera, los videos también que he hecho respondiendo a preguntas tampoco los ven. Entonces, por eso es que siguen las inquietudes, siguen los inconvenientes, porque las personas no ven lo que realmente quiero montar. O la intención. Ustedes ya saben cuál es la temática del canal según lo que hice con el video, con lo que expliqué en el video, de que ya somos casi 10.000. Si quieren, van y lo ven, los que no lo han visto, y se van a dar cuenta de la temática del canal, que se lo resumo aquí, es de debate y de aceptar. Creo que esa es la conclusión. Si usted sabe a qué viene, tiene su argumento, es muy bienvenido en este canal por parte mía. Por parte de otros van a decirme a mí por interno, hey, elimina tal porque es de tal país. Eso es absurdo, eso es ignorancia. Yo como eliminar a alguien de un país que no me gusta. ¿Por qué pues? ¿Por qué no me gusta? No, eso es algo absurdo. YouTube me da la oportunidad de eliminar el spam y a los haters. ¿Cierto? Porque los haters de por sí no vienen a debatir, sino a echar sátiras y a insultar y de todo eso. Y eso YouTube ustedes ya saben que lo está eliminando y también me da el poder de hacerlo a mí. Resulta que, bueno, hice ese comentario y resultaron o llovieron una cantidad de cosas que yo dije, bueno, ¿por qué? O sea, ¿qué fue lo que hice? Que créanme muchachos, yo no merezco. Yo no quiero decir pues que yo ponga un debate y ustedes se pelean y la culpa es mía. No, siempre les he dicho, muchachos, den su argumento, tengan todo a la mano, lo que vayan a decir en su mente. No hay necesidad de ponerse a regarse por allá con una mata de cosas. Es más, últimamente en cada video, sea lo que publique, siempre me llueven, son comentarios de alguien que me dice, hey, habla de México, el país más visitado del mundo, yo no sé qué. Y llega otro y me dice, hey, habla de Sofía Vergara, la cantante no sé qué. No, muchachos, céntras en el video, en lo que hay. Este es un video de limpia, lo hago cada mil seguidores. No lo hice porque se me creció el canal y monto contenido muy rápido. Porque, a ver, hay un español que él reacciona a diferentes idiomas con respecto a un tema que no voy a decir cuál es. Y él dice, yo no tengo cien mil seguidores porque no soy lambebotas. Es que yo tampoco soy lambebotas. Ustedes se han puesto a analizar. Es que es más, hay gente que me dice, hey, deja de hablar de México. Hablas muchas cosas buenas de México, habla de otros países. Y llega otro y me dice, ah, pero es que usted le tira mucha mier... Usted le tira basura a México. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo yo? ¿Ustedes me pueden poner en duda a mí? No. ¿Eso qué quiere decir? Que estoy diciendo verdades y que al mismo tiempo estoy diciendo las cosas buenas que tiene su país. Cosa rara, pues, porque yo de México no he mencionado muchas cosas raras. De lo que mencioné una vez por dar un video de que sí me gusta México. Que me sigue gustando y me va a seguir gustando. De eso no hay duda. Ay, que es que mira, que dijiste que la pobreza de México es que por... De me da igual. Chicos, a mí me interesa tener 10 mil personas o 100 mil, un millón, 10 millones, yo qué sé. De personas que sepan a lo que vinimos a este canal. O si no, ¿qué hacen aquí? A todos les he dicho, muchachos, váyanse, busquen otro canal que les muestre lo que ustedes quieran ver. Que les digan lo que ustedes quieren oír. Ya, aquí yo no estoy para acarle bien a todo el mundo y yo no estoy acá para lamberle la bota a nadie. Miren, en el caso colombiano a Barranquilla. Según algunos barranquilleros en el inicio, yo les tiré, ¿cierto? Y miren que no es verdad. ¿Por qué? Porque hay cosas que Barranquilla fue una ciudad olvidada, cosas que no tenían y ahora las tienen. Y entonces hay que exaltar ese desarrollo, pero hay que mirar cosas que todavía le hacen falta. Y hay muchos barranquilleros que, no sé si lo voy a decir así, los afiné. Les dije, oiga, pero es que yo sé que ustedes quieren desarrollo, quieren tener igual desarrollo que tal ciudad o superarla. En caso tal vez los que buscan eso, porque hay muchos barranquilleros que también dicen, sabes que a mí no me interesa compararme ni ser superior, sino que mis ciudades sean mejores. Es que esa es la temática en sí. Pero ellos se han dado cuenta en muchos videos y me han dicho, ah, pero es que usted parece costeño. Y otros me dicen, ah, pero es que usted habla muy mal de la costa. Y aún así, chicos, sigo subiendo de seguidores. ¿Ya? O sea, si yo realmente estuviera haciendo las cosas pésimas, yo no estuviera, yo estuviera perdiendo seguidores. Una vez hice un video donde perdí 280 seguidores en dos días. Porque hablé de una temática de la costa que no les gustó a muchos. Y hay unos que quedan por ahí comentando pestes. Y los dejo porque son ellos los que quedan como un zapato. Pero ¿han llegado cuántos suscriptores de la costa? Según la temática que yo tengo de la métrica en YouTube, han llegado 1.500. Un poco más. Y siguen creciendo. ¿Por qué? Porque son caribeños que saben, que entienden, que no todo es bueno. Y más en Latinoamérica, que tenemos tantísimas cosas por mejorar. Y quieren es que yo cada rato les diga las cosas buenas, que los mime, que les diga. Y miren qué tan bonito. Ustedes son los mejores. Nadie nunca cambie. Muchachos. Por favor. Por favor. Yo sé que este canal, y sé, mucha gente, incluso en ese comentario público me decía. Es que usted ya sabe a lo que se atiene con este contenido. Es que yo sé. A mí lo que me impresiona es hasta la bajeza que llegan algunos haters. No sé, o sea. Chicos, si no les gusta algo, lo dice. Pero no tiene por qué estar diciendo por ahí que es que Colombia no lo tiene. No. Yo nunca he dicho eso. Yo, por ejemplo, cuando digo que Medellín, en el inicio del canal, Medellín es la única ciudad que tiene metro. ¿Por qué las demás no lo tienen? Ustedes han visto ese video. No tiene sino como mil vistas o mil y algo. Y ese video, a la final, yo qué dije, no insulté a nadie. Dije que puede ser la administración, porque Bogotá tiene la plata. O sea, ni siquiera dije que es que porque eran rolos. O sea, es que yo no estoy subestimando a ninguna ciudad ni país. ¿Por qué hablas tanto de México, de Brasil, de Colombia, de Panamá? ¿Por qué no hablas de otro país? Déjenme decirles que esto es algo importante porque es un comunicado. Gracias a lo que he visto y al comentario público que hice, voy a hacer un cambio. Yo tengo 15 videos represados de Brasil y México que voy a posponer. Vamos a darle una tranquilidad. Primero ya dije que si no te gustó o si crees que realmente es un canal pésimo, puedes buscar otro. ¿Ya? Si te gusta el contenido, pues entonces te va a tocar. Y esto, lastimosamente, pues me da pena con los mexicanos que sí están, los regios, los que he visto, pues que... Y de Ciudad de México. Y me da pena por ellos porque hay personas que sí les gusta saber, pues sí les gusta que publiquen cosas de sus países, de México y todo. Pero voy a posponer videos de Brasil y México por un tiempo. Voy a empezar a hablar de otros países. Vamos a ver si aún así se empiezan a meter. ¿Ya? Vamos a ver. Yo voy a posponer videos como las ciudades más pobladas de Brasil. Voy a hacer la segunda parte del versus de Guadalajara versus Cali porque no sé si es que no entendieron algunos. Pero les dije que es una introducción y que iba a haber una segunda parte. Incluso en el título hice parte 1. Es que yo todavía no he hecho en sí la comparación. Y se van a dar cuenta de cosas interesantes. México no es la primera en todo. No, ni Brasil tampoco. Entonces, eso es lo que yo quiero ahora entender con esos versus. Y si hay una absoluta ganadora, pues sí que. Ustedes me lo pidieron, yo lo hice, ya. Ahí va otra cosa, muchachos. Ah, ¿pa' qué lloras? Si nosotros los mexicanos o los brasileños te damos vistas, te damos likes. Vea, al mínimo tus videos tienen 2.000. Déjenme decirles que no es así. Antes de que yo empezara a hacer videos de Latinoamérica y me centré mucho en Colombia y pasé por lo mismo en Colombia. Ya había, cierto, una temática que muchos criticaban y, bueno, en sí. Pero yo ya tenía videos que pasaban de las 2.000 vistas. Es más, les voy a hacer una invitación. Váyanse, si tienen un celular Android, le van a dar a videos, se meten al canal, le dan a videos y lo ponen a ordenar por más populares. Y se van a dar cuenta que no hay ni uno de México, ni en el primero, ni en el segundo lugar. Todos son de Colombia. El video que tiene más vistas son 54.000 vistas y más de 2.000 likes. Que es el ferrocarril de Barranquilla. Ya. Y miren que supuestamente es una de las regiones que yo más ataco. Vea, ahí tiene sus vistas. Y es uno de los videos que me ha dado más suscriptores al canal. Bueno, como hay otros que dicen, no, me dolió, pero dijiste la verdad, qué pena, no. Incluso hay gente que se ha disculpado conmigo. Y me ha dicho, oye, qué pena haberte copiado esto en el video anterior. Porque es que se aligerezan para comentar, para decir cosas. No, muchachos, no sean así. O sea, que no es por México ni por Brasil que tengo las vistas. Tengo videos que últimamente han sido muy llamativos. Ah, es que tú vives del like. Chicos, por favor. Son temas que yo propongo, que hasta ustedes mismos me dicen que haga. Es más, yo esto lo hago por un ocio. Principalmente. Pero me gusta dar los datos. Es que vos no sabes nada. ¿Cómo no vas a ver nada si la gente me respalda? Los que saben. Y le he puesto atención a personas que saben y me han corregido cosas. Pero un hater que viene aquí a decirme que es que usted no le... No, si no te gustó o pareces que le estoy echando de esa que hacen los perritos. Sí, de esa. A tu país o a tu ciudad. Entonces, lo siento. Yo no estoy acá para lamberle la bota a nadie. Estoy acá para decir verdades y para ser una persona muy neutral. ¿Ya? Dentro de la neutralidad digo cosas que a la gente le gusta. Cuando empiezo con lo específico, cuando empiezo a decir las cositas que ahí sí nos van a doler o que no nos van a gustar. Dislike. Wow, no me gustas. Eres lo peor. No, chicos. Seamos maduros a los haters. Se los digo porque de 9000 sé que hay más de 5000 personas que wow. Y por ellos es que yo estoy eliminando comentarios. Por respeto a ellos. Porque si yo quisiera que mi canal tuviera vistas y muchos comentarios, yo dejaba todo eso. Póngase en analizar. Si yo quisiera que mi canal se llenara de likes y de comentarios a favor, yo no eliminaba a nadie. Pero ¿quién se me van a ir? ¿Quiénes son las personas que se me van a ir? Los que realmente me están aportando y que sabemos a lo que vinimos a un canal de debate. Ya. Y eso a mí me va a interesar. Ah, es que no sé, tu canal, que vives de eso o es que no sé qué. No, es que eso no va en eso. Porque yo tengo videos que ni siquiera han pasado de 500 vistas. Y como hay videos que ya han pasado de 54 mil, que es ese que les mencioné. Y otro de 40 y algo, no sé, casi 50 y algo, que también es de Colombia. Es que si fuese Brasil y Colombia que me dieran muchas vistas, si tuviera que hablar bien de Brasil y México para que tenga muchas vistas. No, para nada. Yo hablo del país y de la ciudad que yo quiera y como yo quiera. Pues como yo sé que debo hablar, porque yo en ningún momento insulto a ninguna ciudad, ni digo que era peor. Sino que la gente toma eso como que, hey, estás hablando mal porque mira que no dijiste lo que yo quería que dijeras. Hey, ¿por qué hablas esto? Bueno, a vos no te interesa, a vos no te conviene hablar mal de México, porque todos tienen que reaccionar con México. Nosotros no necesitamos de publicidad, yo no sé qué, ¿cómo así? Es que yo no lo hago por eso, amigo. Yo no lo hago por eso. Ni amiga, porque es que según las métricas del canal, el 80% son hombres y nada más hay un 20% mujeres. Yo quiero que esto se equilibre un poquito. Quiero saber si hay mujeres, pues si hay, que, pues quiero que lleguen más mujeres, que les guste el tema, ¿sí? Y que opinen. Pero bueno, son el 80% hombres, o sea que eso nos da más de uff. Eso nos da muchísimas personas que, bueno, hay muchas personas que no les ha, ah, otra cosa, no les ha estado llegando la notificación de YouTube a muchos. Entonces, fíjense si de pronto es que necesitan personalizarlo, pues a las personas que me lo han preguntado por WhatsApp. Bueno, hay otras personas que me dicen, eh, ¿y el grupo de WhatsApp qué? No, es que eso estoy haciendo un filtro y luego voy a sacar un comunicado de esos. Hay cuatro grupos. Hay uno que es muy pequeñito, pero bueno, ahí solamente me centro con personas que quiero que, que sé que son demasiadas, personas con mucha materia para debatir. De resto, ahí tengo un filtro y ahí voy sacando gente, ¿ya? Pero ya les voy a dar los links en otro video, en otro, ahora no. Y voy a posponer los videos de México y Brasil para evitar esto, a ver que, a ver si el pico de intolerancia o de críticas que, no sé, baja un poquito. Un poquito, que eso no lo va a eliminar nunca. Pero, sí quiero que se den cuenta que tengo muchos videos que he pospuesto porque México y Brasil quieren que hable de ellos. Y aún así, miren cómo me copian. Claro está que olvido, digo, no son todos, yo no estoy generando todos. Por eso utilizo la palabra haters, por eso utilizo otros, otros sinónimos, ¿ya? No necesito ponerme a decir es que todo México, ah, es que todo Brasil. No, simplemente estoy diciendo que son los dos que últimamente se han estado ahí, ¿cierto? Y Colombia también, es que no estoy diciendo que Colombia no. Colombia también tiene, hay muchos multicuentas. Pero, si nos ponemos a analizar, ellos alborotaron cuando empezaron a tirarle a Sudamérica. Esos sudamericanos se creen que no sé qué, es que México, ¿qué es? Pues, digo yo, ¿México, qué es? Hago la pregunta porque México, hasta donde yo sé, está entre el 15 y 16, no sé, del país más rico del mundo, que es un buen puesto. Pero Brasil, Brasil está por allá en el sexto, no sé. Ah, pero es que México tiene mejores televisivas. Ah, pero es que déjenme decirles que últimamente las mejores novelas, series, programas, realities han salido de Colombia. Ah, habla de tal cantante, está bien, resaltemos los cantantes de México. Pero es que no hay cantantes como los colombianos actualmente. J Balvin, Shakira, póngalos en el orden que sea, esos dos son los que llevan a Colombia en alto. Colombianos, Barranquilla y Medellín. ¿Listo? Ah, es que México es uno de los países más visitados del mundo. Sí, pero Colombia es uno de los que más crece en turismo, porque es un país que todavía le falta explotar mucho. Ah, es que todas las ciudades mexicanas superan a cualquier ciudad colombiana. ¿Qué es eso? Eso es mentira. Es más, hay ciudades colombianas que superan a unas mexicanas. Como Tunja, supera en calidad de vida, inseguridad, per cápita, en pot, a muchas ciudades de su tipo en México. No, sino que es que de donde yo me ponga, entonces, a decir todo esto en específico en un video, peor. Ah, entonces México es lo peor, Brasil es lo peor. No, sino que, muchachos, no coman ansias. Esperen, esperen que hay muchos temas. Ey, ¿por qué no has hecho este video? Esperen, ya vamos. ¿Ustedes creen que hacer dos o cuatro videos al día, eso es qué? Eso es mucho, eso, así sea un de un minuto, eso necesita al menos una investigación. Yo levantarme y saber qué tengo que hacer, tengo no, a mí me gusta. Pero ustedes saber qué debo hacer, uno o dos videos. Entonces eso es a lo que yo me refiero, ¿ya? Ya, por acá me llegó un amiguito. Entonces, eso es lo que yo digo, o sea, ¿cómo ustedes se van a poner a decir tanta cosa, muchachos, que no deberían decir? O sea, es que, eso es lógico. Y, no sé, o sea, ahí les dejo entonces la inquietud, porque a mí sí me parece, la verdad, muchachos, muy bajo de su parte, de los haters, de los haters. Y, fíjense en los videos, pero también en el contenido. Ay, es que en el video, no, yo no le estoy tirando a nadie. Simplemente es, oye, ponle atención a lo que le estás diciendo, tal cosa. Eso es de todo, hay haters de Colombia y Argentina, pero últimamente los que se están llevando el canal de Ruana son mexicanos y de Brasil. Colombianos también. Es más, por ahí voy a bloquear a uno que no sé ni de dónde es. O sea, no sé ni de dónde es tampoco, porque no así, no. Yo creo que se copió de Chris B. Que lo hice gracias a las personas que realmente siguen el canal. Yo he hecho eso, porque volví y digo, si yo quisiera llenarme de seguidores, llenarme de likes, llenarme de, yo no sé, según algunos, me lleno de fama o me lleno de reconocimiento, de plata. Yo digo, yo qué sé. Pues si esa fuera mi intención, yo no elimino a nadie y pongo videos más peo, más polémicos. O sea, no son polémicas, sino ya ring de boxeo. Eso haría yo. Pero no lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque es que yo tengo algo importante que hacer en el canal, pero al mismo tiempo debo controlar mi canal, porque yo no quiero que mi canal se convierta como muchos otros. Y quiero que mi canal cada día crezca, pero conforme a personas que realmente lleguen con esa intención de opinar, de debatir, de aprender, de enseñar. Porque es que cuando yo entro en el canal de debate, debo estar dispuesto a dos cosas. A aprender y a enseñar también, a aportar. Pero también a, está bien, esto estaba mal, yo pensé que era así, mentiras que era así. Pero no se pongan por ahí que es que, ah, que es que mira, es que vos no sabes, muchachos. No. Los videos que más vistas tienen son colombianos. Yo no vivo de Brasil y de México. Yo no necesito lamberle las botas a nadie. Yo no necesito hablar las cosas feas o bonitas de un país para ganar vistas. He hablado bien y he hablado la verdad. Y eso que agradezcan que no he hablado verdad desde México todavía. Imagínense, solamente fue un video que mencioné que México tiene pobreza y ya. ¿Qué tal que me ponga a hablar de la inseguridad? De eso por cada 100.000 habitantes. Ay, ay, ay. ¿Qué tal que me ponga a hablar de Brasil y sus favelas? ¿Qué tal que me ponga a hablar de Brasil y de su inflación? O sea, chicos, por favor, hay temas que todavía no han empezado. Entonces, amarres en el cinturón. Vamos a hablar de cosas más pesaditas, pero con personas que quieran estar. Si no, hay otros canales, hay otras temáticas. Todo lo que ustedes quieran oír, de todos sus colores que ustedes pidan, por ahí se los van a hacer. Aquí no, aquí vamos a crecer, pero vamos a crecer como gente vea. Crítica, gente que va a opinar porque quiere aprender, gente que quiera opinar porque quiere enseñar. Ya, y ya voy a hablar cosas que incluso me van a decir los barranquilleros. Ay, pero no, yo pensé que hablabas bien de barranquilleros. Me van a decir, ve, ahora me van a empezar a criticar. Porque hay cosas de barranquilla que hay que decir. Hay cosas de Medellín que hay que decir. Incluso he mostrado los barrios pobres que me han dicho, oh, tan feo. Ey, que no sé qué, que no sé qué. Los he hecho, pero yo no puedo comparar la pobreza de Medellín con otras ciudades. Porque la pobreza de Medellín es diferente. La pobreza de Medellín es más intervenida. Para mí, Medellín es una de las mejores ciudades de Latinoamérica, para mí, ese ejemplo. Y de Colombia, no me cabe duda que entre Medellín y Bucaramanga, no me cabe duda. Y se le están colando, y mire lo que estoy diciendo. Es que aquí no estoy diciendo, ah, es que no debería ser así. No, es que hay que decir la verdad. Muchas personas lo saben. Las mejores ciudades de Colombia, entre ellas, debe estar Medellín. Porque es la que ha avanzado en todo, en todo, en todo, en todo. En todo ha avanzado Medellín. Miren usted, deporte ha avanzado. Incluso mire ese megaproyecto de renovación del de Atanasio. Y sé que se va a hacer. Que transporte, mire ese metro de la 80. El estudio del subterráneo. Miren en educación. Las ciudadelas para las personas que hacen los pregrados. Para que los estudiantes vayan y vivan allá, tipo Estados Unidos. Aquí, a nada más, a unos cuantos kilómetros, se están construyendo una. Que canales, que, bueno, hay canales que también ya lo han promocionado. Allí, en la Comuna 13. Chicos, si me van a hablar de moda, Medellín es el epicentro de moda en Colombia. Y eso no lo va a negar nadie. De la industria musical. Póngase a ver, casi todos los cantantes colombianos actualmente. ¿Qué están haciendo? Está bien. Está entre la región andina, pero la que más aporta es Antioquia. Y la región Caribe, ya. Jade Balvin. Yatra. Karol G. Maluma. Shakira. Bueno, hay un poco de personajes. Actores. El que hace a este Thor, que es de Barranquilla. Hay doblajes colombianos de calidad. Hay actores que ya han actuado también en lo que es Terminator. Bueno, hay actores reconocidos en Hollywood que son colombianos. Científicos. Una de Medellín que está con la misión a Júpiter. Y otra de Barranquilla que ya estaba antes. Y que también está en los estudios de buscar vida inteligente. Y que también se ha vinculado a la misión a otros planetas. Chicos. Por eso digo yo. ¿Ustedes realmente creen que su ciudad es la mejor? Vamos a analizar. Yo sé que hay ciudades mejores que Medellín. Yo sé que hay ciudades mejores que Barranquilla. Yo sé que hay ciudades mejores que Monterrey. Incluso en el mundo. Ustedes deben saber eso. Hay ciudades mejores que Ciudad de México. Hay ciudades mejores que Sao Paulo. Pero los más avanzados no son Brasil y México. Los más avanzados son los más pequeñitos y los más callados. ¿Ustedes sabían eso? Uruguay. Chile. Claro que hay chilenos que también. Pero Chile tiene donde sacar pecho. México y Brasil también. Colombia también. Pero es que afirmar cosas que no deberían afirmarse. Vamos a ver qué va a pasar en el canal. Por ahí los veo entonces chicos. Vamos a finalizar aquí. Y si quieren una segunda parte de esto también me lo dicen. Que estén bien.